Hola amigos de Linches, sé cómo están, cómo se encuentran, yo me encuentro bien, me encuentro feliz y el día de hoy juega Boca vs Barcelona, uno de los mejores partidos que tenemos en la jornada del día de hoy de la Copa con Evo Libertadores. Boca que tiene que ganar si quieren meterse a fase de grupos y Barcelona que con ayuda de The Strongest que venció a Santos 2x1 allá en Bolivia, solo necesita el empate para ya meterse en los octavos de la Copa Libertadores. Están jugando en la bombonera, Boca con su uniforme tradicional, Barcelona con el uniforme amarillo y bueno, suscríbanse, denle like, aguanta Barcelona, 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 viene el Quito, viene el Quito, mal el remato del Quito. Bueno amigos, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita y las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba uno de mis nuevos videos. Yo soy Camilo y esto es El Hínchese. Y bueno amigos, tal vez se preguntan, yo siempre digo que siempre voy a apoyar a todos los equipos ecuatorianos en competiciones internacionales, pero el día de hoy me ven con la camiseta de Boca, ¿por qué? Bueno, si ellos son viejos seguidores del canal, pues sabrán que yo desde pequeño soy hincha del club atlético, Boca Juniors también, sí, soy hincha de Boca y bueno. Yo como digo, siempre voy a apoyar a los equipos ecuatorianos, si Barcelona estuviera jugando con River, con cualquier otro equipo, sí, cualquier otro equipo estaría apoyando a Barcelona, estaría puesta en la camiseta de Ecuador, apoyando para que tengamos un representante en Copa Libertadores, ya que independiente de Loa y Liga quedaron eliminados. Y bueno, Barcelona es candidato para la Copa Libertadores, también suena mucho Barcelona. Y bueno amigos, eso, en serio eso, que yo quiero que Barcelona pase, por eso digo un empate, les conviene, por así decirlo, a los dos. Barcelona para pasar, Boca no tan tranquilo, pero más o menos ahí. Y bueno amigos, como les digo, hincha de Boca, pero siempre apoyando a los equipos ecuatorianos. Entonces bueno, vamos con el partido entre el azul y oro, y entre el actual campeón de la Liga Pro Ecuador. Ojo, reitero, siempre apoyó a los ecuatorianos. Y bueno amigos, final del primer tiempo, final tiempo, primer tiempo, sin muchas emociones, por el momento. Bueno amigos, terminó el primer tiempo en el estadio de Alberto J. Armando, Boca y Barcelona empatan 0 por 0. Otro, Boca, que parece que, no sé, no sé qué partido piensan que está jugando, pero el primer tiempo de Boca ha sido malo. En serio, malo, 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 no gana nada en media cancha, delantera, casi nada en verdad. El primer tiempo de Boca malo, el primer tiempo de Barcelona muy bueno. El primer tiempo de Barcelona muy bueno, con un Quito Díaz que aparece en todas. En serio, un Quito Díaz que el día de hoy estaba en todas. Recordemos que Damián es ex-Boca, entonces bueno, tal vez se podría cumplir la ley del ex ahí. También buen partido de Piñatares, de Quito, León también ha aparecido un poco. Barcelona, a mi gusto, debería ir ganando 1 por 0. Quito, el mencionado en Quito tuvo una también peligrosa que se fue por al lado del arco de Andrada, que está recién volviendo las cuchas por lo que tuvo COVID. Pero buen primer tiempo de Barcelona, en verdad, como digo, creo que merece ir ganando, porque Barcelona lo ha hecho muy bien. Boca no se encuentra, en serio, no se encuentra y el resultado del partido no refleja el transcurso de cómo van las cosas. Yo para el segundo tiempo no sé qué esperar, porque sé que Boca siempre cuando se despierta es cagado. Pero también Barcelona, como lo dije, creo que es uno de los candidatos para esta Copa Libertadores, que se puede llevar el grupo también. Entonces, tenemos un gran, gran, gran partido por delante. Y vamos con el segundo tiempo. Bueno, amigos, 15 minutos de este segundo tiempo. Barcelona sigue siendo superior a Boca. Sigue siendo superior a Boca, aunque Barcelona está un poco ya más jugando a lo defensivo. ¿Por qué este empate le sirve para ya clasificarse a la fase eliminatoria de la Copa Libertadores? Boca está obligado a ganar, aunque Boca está ya un poco más ofensivo, ya tuvo más llegadas. Ahorita salió Pao, que no ha tenido gran partido, y entró Carlitos Tevez, el Apache. Y en Barcelona, gran partido de Pineda y de Bayron Castillo, que está haciendo las cosas muy bien por la banda. Yo creo que si el partido sigue así, Barcelona se va a llevar la victoria 1 por 0. ¡Ya! ¡No! ¡No! Bueno, después de una jugada de córner, gran centro por parte de Sebastián Villa, que amaga y se lo pasa a Bayron Castillo. Fernando León, que alcanza a peinar el balón y evita que Burray despeje con los poños y le quede los pies a López y la manda por encima del arco con el arco solo. Boca se pudo haber adelantado, amigos. Y Boca está atacando ahí, Barcelona está defendiendo ahora, cambiaron un poco los papeles. ¡Ay, no! Bueno, Boca está atacando más. Buen centro para Maroni, que acaba de ingresar, pero terminó en las manos de Javier Burray sin peligro alguno. Boca está avisando, Barcelona sigue jugando mejor, pero se está defendiendo, amigos. Así que hoy en el partido se puso interesante a 4 minutos del 70. Buena llegada de Barcelona y Carlos Garcés, no sabemos de dónde apareció, se metió entre las defensas, se escondió tal vez atrás de un defensa y quiso sorprender a Andrada quitándole el balón. No, anticipando el balón, pero Andrada con las justas le ganó con las manos y quedó en rebote el balón. Bueno, tal vez si había algún compañero por apoyar, pudo haber sido el primer gol de Barcelona. Barcelona está sufriendo más de la cuenta ahora, porque Boca está comenzando a atacar. Carlitos Tevez entró, en gran forma Carlitos Tevez entró a matar o morir. Entonces, faltan 20 minutos y veamos que parece que está muy buen partido hasta el momento. ¡Uy! Sorpresita de Barcelona. Tiro libre que le escogieron dormidos. Si los jugadores de Boca estaban, tal vez acomodando, quedaba otro rebote ahí, por ahí algo muertito. Bueno, Barcelona se merece ganar este partido, le quedan 15 minutos y está buenísimo. ¡Venga, Mano, 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 Mano! ¡Qué malísima, no! Bueno, tal vez el árbitro no la veo, pero desde aquí se vio la mano clarísima. Yo creo que si hubiera VAR era la pena máxima para Barcelona. ¡Uy! Va a entrar Cardona. ¡Ojo que va a entrar Cardona! Se vienen tres cambios en Boca. No, mano clarísima del aire, huele a caramelo. No intencional, pero la regla es mano, es mano, ¿eh? Carlitos entró con todo, ¿eh? En serio que Carlitos 3 entró con todo. Y bueno, amigos, culminó el encuentro en el estadio Alberto J. Armando, Barcelona, clasificado en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Después del 2017, recordemos esa gran campaña en la que quedó afuera y en semifinales con Gremio ganando y allá del local, pero perdiendo 3-0 aquí. Y felicidades a Barcelona Sporting Club. Es un gran partido. Para mí se mereció la victoria. No por nada salió figura del partido de Esteban Andrade, el portero de Boca, porque tuvo muchísimo que hacer, Esteban. Tuvo mucho que hacer tapar varios remates, porque Barcelona se portó demasiado ofensivo en este primer tiempo. En el segundo tiempo lo hizo Boca. Los mejores jugadores del partido estuvieron siempre en la saga defensiva. López y Andrade en Boca, y Piñatares, Riveros y Castillo por el lado de Barcelona. Muy buen partido del cuadro del astillero. Felicitaciones por su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La última fecha la juega en su estadio. Próxima casa de la final de la Libertadores 2022 contra Santos ya clasificado. La última fecha de este grupo se definirá, porque hasta Distrongest tiene posibilidades de pasar a los octavos de final en este grupo tan apretado como él es. Una vez más, felicitaciones a los del ídolo por clasificar, por representar a Ecuador internacionalmente ya entre los 16 mejores de América. El único equipo no brasileño y argentino que está ya clasificado a los octavos de final. Ojo, un buen dato. Realmente felicitaciones a los de Barcelona. Le jugaron un gran partido al Club Atlético Boca Juniors. Como digo, para mí Barcelona se mereció la victoria. Y bueno, felicitaciones amigos toreros. Suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Yo soy Camilo y esto fue El Hinchase.